Seguimos con todo, segunda hora de Good Morning Kasta. Chicos, ya estoy viendo el cielo clarito. Mi ansiedad por ver el sol se cumplió, pero está muy nublado. ¿Cuándo está caliente? Está nublado, está un poco nublado. Está pesado, si estás por arrancar todavía. Llevate a de bolivianito, porque hoy la temperatura parece que va a calentar. Va a estar fuerte, ¿eh? Va a estar fuerte, pero yo tengo la sensación de que va a ser unos días pesaditos, pesaditos, cargado de humedad, hasta que venga ese viento que se lleve esa humedad. Y, bueno, vuelva un poco el fresquito. Viernes casual, como solemos tener todos los viernes. En este caso, y anticipábamos en el bloque anterior, el sorteo. Les voy a pedir a la audiencia que además de participar en el sorteo, sigan en el Instagram a Alma Rural Inta, que ya en breve vamos a estar hablando con Lisandro, que ya está aquí con nosotros, para participar del sorteo. Y ahí van a tener una pista de los productos que se vienen en el sorteo. Y ahí van a tener una pista de lo que se viene en el sorteo. Así que mandan al 153-154-996. Ponen a seguir también a Alma Rural Inta, todo junto, para participar del sorteo. Y ya vamos a estar hablando, Connie, con Lisandro. Sí, estamos con Lisandro Giampietri. Él integra el equipo de Alma Rural, que, bueno, es un almacén del Inta, que está ubicado en el mercado del patio. Y principalmente comercializan productos con diversos sabores, pero que vienen con una trajecilidad productiva distinta a lo que consumimos en el supermercado, porque son productos regionales de nuestro país, de nuestra provincia, que surgen del Inta. Entonces la primera pregunta sería, porque quizá uno utiliza siglas, y mucha gente dice, ¿qué es el Inta? Eso sería, nosotros tiramos un poquito, un chivo antes de la entrevista. Entonces, ¿y por qué este comercio es del Inta? ¿Qué lo caracteriza de otro diferente? Bueno, gracias por invitarlos. El Inta está detrás de este local porque está desde el inicio del proyecto del mercado del patio, cuando fue convocado como asesor. Y en las mismas reuniones, o sea, no iba a figurar de ninguna manera más que como te digo, asesoramiento, pero en las reuniones que se fueron dando, hablando de cómo ellos estaban involucrados con los productores, bueno, que eran de todo el país y que eran pequeños y medianos productores, cooperativas, les fue surgiendo la idea de por qué no se armaba un local reuniendo a todos esos productos que se hacían en todo el país, bajo el halo, bajo la mirada del Inta, que era principalmente de asesoramiento. Porque surge así, esos pequeños productores, por ahí tienen huertas y producen dulces, licores, trabajan con la miel también, en fin. Cuando empiezan a producir, se encuentran con algunas problemáticas propias del desarrollo, y bueno, era a través del Inta que a veces consiguen ese asesoramiento, ayudas, y bueno, y salen adelante, porque bueno, se trata de muchas cosas, no solo de producir, sino que después comercializarlos, implica tener todo en regla, el etiquetado, armar un packaging que sea también... Atractivo. Atractivo, exactamente, porque a veces pasa eso también, se concentra mucho en la producción, pero después les cuesta salir a venderlo, ofrecerlo, y bueno, el consumidor le entra primero por la vista, como cualquier producto, y se veía que había también ahí fallas en lo que era el diseño de una etiqueta, algo que parece sencillo, pero cuando vos trabajaste tanto en que un dulce te salga perfecto, ya como estás agotado, decís, uh, ahora me faltan las etiquetas, me falta el envase, me falta dónde, si vidrio, si plástico. Me falta venderlo. Me falta venderlo, falta venderlo, hasta que llega una góndola, o sea, es todo un... nada, en cualquier emprendimiento suceden esas cosas, y bueno, el INTA, con la idea también del local, acortaba ese camino, ¿no? Entonces, como que va directamente a la góndola desde el productor, sin intermediarios. O sea, que directamente los productores son quienes le venden a ustedes, y ustedes venden al público en general, o sea, no hay una distribuidora en el medio, ni a... es directo el productor al consumidor, prácticamente. Exacto, directo, directo, así, así, sobre todo, bueno, y de todas las provincias. De todas las provincias. Sí, principalmente misiones, porque tenemos muchas hierbas, este, y bueno, y obviamente después las marcas que el cliente se encuentra son las no conocidas, este... Lo mejor, en un punto, porque te encontrás con otros sabores, sino, uno también cuando va al supermercado, como que ve la góndola, y un poco siempre los mismos productos, es difícil que te lleguen este tipo de... Sí, y ahora más, que no se cumple la ley de abastecimiento y demás, la ley de góndolas, está copada por la marca, no sé, las grandes empresas. Las grandes empresas, sí. Y hay también una forma de producir distinta, que cuando vos lo haces de manera industrial a cuando lo llevas como productor, y creo yo, no sé, o por lo menos en mi experiencia, cuando vos te acercás a un lugar que te vende productos directos de quien lo hace, quien lo genera, quien trabaja en la tierra, hay como otra cosa, hay más... Estoy chusmeando yo los productos. A ver, ¿qué...? Quiero contarles a la audiencia que sigan a Alma Rural Inta en su Instagram, y ya me dieron gana, mirá, alfajores de avena, por ejemplo, con dulce de leche, acá tenemos mermeladas artesanales, hierbas, como decía, pampa, acá tengo dulce de membrillo, tengo, bueno, jugo de arándanos, y me imagino el sabor también, uno prueba esas cosas y son... Después no querés comprar más una mermelada. Claro, después no querés comprar más uno más industrializado, me imagino. Y no. El sabor es mejor, me parece. Exacto, sí. El único problema que tenemos a veces es que, y está bueno comentarlo, es que el precio, uno se imagina o tiende a pensar que al ser un producto artesanal y de producción acotada, va a ser más barato que una primera marca. Y en realidad a veces es diferente, lamentablemente, porque los costos y la inversión del pequeño productor, nada, tiene que cubrirse mucho porque, como te digo, es algo acotado, y bueno, por ahí el precio, tratamos de competir de la mejor manera, pero bueno, a veces no nos queda tan barato como nos gustaría. Y sí, a la hora de comparar, obviamente el bolsillo también es... Uno lo mide por el bolsillo, pero bueno, lo intentamos hasta donde podemos, pero el producto está. El producto está... Son muy lindos, la verdad. Y en alma rural, ¿cuál dirías vos que es el producto caballito de batallo, los productos? Es decir, eso que va a buscar todo el mundo. Bueno, justo está en la bolsa de que vamos a sortear, o que ustedes van a sortear, es la yerba indio, que es una, digamos, es una yerba secada a leña, tipo barbacuá. Y mira, qué bueno. Que últimamente el proceso de secado a barbacuá se está haciendo por ahí más conocido, pero antes no, no se tenía mucha idea. Y como te digo, es como tradicionalmente se secaba la yerba a leña, en el proceso de secado se lo pasa por un tipo de secado, que es un horno a leña, como digo, y le da un sabor ahumado que se percibe en el aroma, en el gusto. Nunca lo había pensado, en el mate. Para hacer un asado es muy buena esa. Ya quiero probarlo, chicos. Ya quiero probarlo con un mate con sabor ahumado. No lo tenía esa. Y obviamente son muchas las marcas que trabajan con ese tipo de secado. Hay variedad, y bueno, depende del gusto de cada uno. Pero suelen gustar mucho para mate amargo. No se lava, o sea, es más rendidor. Te das cuenta que cambias el agua y el sabor se mantiene. Están bien estacionadas, tienes el sabor, y no te genera acidez. Ah, bueno. Eso es clave. Es que ahora hay muchas hierbas antiácidas también que vienen, que mucha gente compra. Pero quiero probarla, che. Quiero probar un matecito ahumado. Y eso es de los productos que más se buscan. Porque eso no es súper, no está, me imagino. Este, no. Hay marcas que tienen la línea barbacoa, pero son las menos. Así que, sí. Y nosotros, además de la indio, bueno, tenemos otras. Picada vieja. Dulce beso es muy conocida también. En un momento se buscaba mucho. Sol y lluvia. Ah, esa la conozco. ¿Viste? Esa la conozco. Sol y lluvia. Sí, esa la conozco. Y yo te pregunto algo más yendo a la cuestión comercial y la estacionalidad también. A veces por ahí el consumo va variando según la estación. Pero en este contexto un poco más de la economía se achicó, en los bolsillos están un poco más flacos. ¿Cómo están ahí? Tema venta. ¿Están buscando alguna estrategia? Ahí salen promociones. ¿Le buscan ahí la vuelta para poder atraer más clientes? Entonces, ¿cómo fue este primer semestre en este año? Bueno, peleando ahora como todo comerciante, porque el local funciona, es autofinanciado, sobrevive por sus ventas. Y por más que sea del INTA, el INTA fue un apoyo inicial donde puso la estructura y la primera inversión, pero ahora se vale por sí mismo. Y bueno, como todos, sufriendo la inflación, viendo que ahora está por ahí un poco diferente, es más baja en comparación a fines del año pasado. Y el tema de promoción a veces se hace difícil, y sobre todo por esto que te digo, porque para una marca líder hacer promociones o descuentos o manejarla se le hace más fácil. Para un pequeño productor le aumenta el envase, le aumenta el etiquetado, le aumenta todo el flete y eso cae sobre el precio. Sí, no te permite especular cuando haces un sobre estoqueo, por ejemplo, decir, che, tengo este estoque, me sobró. También imagino que la producción es más chica. La producción es más chica, por eso preguntaba, digo, cómo poner las alternativas para poder vender. Yo creo, lo pienso esto, ¿no? No lo creo así firmemente, pero me parece que entrar más por la cuestión de lo artesanal, eso de entrar por los ojos, está buenísimo. Porque en definitiva un producto de más calidad, mejor sabor, menos procesado. Yo creo que, claro, también hay como una vuelta a lo artesanal en este último tiempo de muchas personas que han cambiado sus hábitos de consumo, y eso se nota. Y el mercado del patio no solo está al mar rural, sino que también hay otros comercios que venden otro tipo de producto que intentan hacer esto entre el productor y directamente el consumidor. Y te evitas todo ese recorrido que, bueno, que te lleva a consumir siempre lo mismo, en definitiva. A veces uno dice, bueno, hay un montón de opciones, pero vos a la góndola ahí. Y de golpe es una góndola llena de la misma lata de arveja. Sí, o toda la misma empresa grande, de Arcor, básicamente. Y en cuanto al consumo en el mercado del patio, ¿cómo viste la circulación de gente? ¿Se ha mantenido, ha disminuido? Va variando dependiendo de la fecha del mes, como todo. La mitad de mes se corta. Claro, antes uno se cortaba 20 y pico, ahora se corta más pronto. Más cerca del 15, y por ahí, yo también trabajo en comercio, en librería, y se nota mucho eso, por eso preguntaba también, para comparar un poco. Se corta el 15 y reactiva el último jueves de mes cuando cortan las tarjetas de crédito, muchas veces. Algo así. El viernes del último fin de semana de mes, hay mucha gente que viene, no con dinero, sino con tarjeta, aprovechando alguna promo, alguna cuestión, y hace la compra a pagar dentro de otro mes. O sea, no dentro de 10 días, sino dentro de 40. Exacto, sí, los manejes que hay que hacer. Y en el equipo de Alma Rural, ¿cuántos son? Ahora mismo somos tres personas en el local, más todo el manejo de redes que se hace desde Buenos Aires, porque eso es del INTA. Hay página web también, muy completa, la verdad, donde se puede ver un poco toda la riqueza de lo que ofrece Alma Rural, y bueno, también en Instagram, que lo tienen que seguir para participar del sorteo. Yo ya lo tengo acá, ya van subiendo los seguidores, participen del sorteo, últimos tres números del DNI, y sigan por el Instagram, Alma Rural, INTA, para participar por el bolsón. ¿Y cómo son los horarios? El mercado del patio está de 9 de la mañana a 9 de la noche, ahora mismo puede que corte a las 20 por horario de invierno, pero es de 9 a 9, de martes a domingos. De martes a domingos, o sea que el lunes se escasa. El lunes es el único día cerrado. Como los peluqueros y los panaderos antes, que no habrían los lunes, se toman los lunes. Sí, claro, me imagino el domingo un día fuerte en el mercado del patio. Sí, fin de semana es lo más fuerte. Yo soy de ir mucho al mercado del patio, me queda bien, es fácil estacionar. La verdad que tiene muy buenos productos. Tiene buenos productos. Un acierto para mí fue lo del mercado del patio. Debería haber más. Sí, se habló en un momento del mercado del centro, donde está el Fontana Rosa, y están como casillas ahí, medio raro. No se ejecutó, me parece. No, están funcionando, pero es medio raro, porque está en la calle, sobre la calle San Luis. Ah, no le voy a dar atención. Hay como unas casillas con cada una compuestos. Hace rato. No es lo mismo que el mercado del patio, como entrar al patio y la madera, y tenés un paseo con todos los negocios. Y una última, Lisandro, ¿cómo arrancaste Buenal Mar Rural? ¿Cómo surgió la idea de este emprendimiento? Casualidad. O sea, no producís hierba. La vida. No, no, la vida me llevó ahí. No, cuando se armó, yo estaba buscando trabajo, como cualquier persona desempleada, y empecé como vendedor. Después, bueno, por distintas circunstancias, quedé como encargado, y ahora mismo tengo la concesión del local. Ah, bien, fuiste de menos a más, como se dice. Sí, exactamente, sí. Tuvimos esa suerte. ¿Y tenía algún vínculo previo con...? Cero, o sea, fuiste aprendiendo en la media. Todo lo que sé, si hay que sé algo... Fui como empleado de comercio, la quiero trabajo. Exacto. Todo lo que, si sé algo, lo aprendí ahí. Bueno, buenísima experiencia, ¿o no? No, sí, obvio. Y además, bueno, hablar del mercado como espacio recuperado, estar ahí estuvo muy bueno. Por eso también, no, quería meter el chivo no solo de Almar Rural, sino que, nada, conocer el mercado, por lo menos... A mí la sensación que tengo es que se conoce que existe el mercado en Rosario, mucha gente sabe que está, pero no lo ha ido a conocer. Entonces, para mí, va, yo diría que tiene que pasar por lo menos una vez a ver de qué se trata todo el mercado del patio y, bueno, y nada, conocerlo. Y suele tener muchas promos para aprovechar con tarjetas. El Banco Municipal suele apoyar desde el municipio, obviamente, se apoya al mercado del patio. Exacto. Sí, sí, hay algunos días que tiene descuentos especiales, eso hay que seguirlo. Si les interesa, es los días martes con la tarjeta del Banco Municipal de crédito, hay 30% de descuento. Ah, bueno, lindo el cuento. Y tres cuotas sin interés. Ahí está, todo. Los martes. Los días martes. Bueno, atentos el próximo martes que se puede comprar esa yerba a leña. Uh, sí, vamos por esa yerba, che. Bueno, yo voy por varias cosas. Me cierra. Jugos, dulces, alfajores. Aceites. Aceites, un poco de todo. Bueno, Lisandro, gracias por venir, gracias por acercarte. Y nosotros siempre los viernes intentamos promocionar algunos, ya sea de la gastronomía, de lo cultural, de lo musical, de lo historiográfico, de todo un poco. Cosas que a veces no son en la vorágine del día, en las noticias no se tratan. Así que siempre intentamos invitar a alguien que nos cuente su experiencia y que, bueno, pueda también publicitar lo que hace. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, pasaba con nosotros Lisandro de Alma Rural Inta. Síganlo en Instagram. Sigan anotándose hasta las menos cinco minutos más. Y sigan anotándose en las cinco minutos más. Mientras nosotros vamos a un tema, ¿les parece? Ahí vamos. Vamos a un tema y ya volvemos con el sorteo. Gracias. ¡Gracias!